¡Vaya! ¿No encuentras la sierra que necesitas? ¿Un serrucho? ¿Una sierra circular? ¿Una sierra de banda? ¿Una sierra ingletadora? ¿Una sierra de vaivén? ¡Hola a todos! Soy Joe Fowler y esta es la Rotorazer. Más de 3.000 revoluciones por minuto de potencia para realizar tareas de bricolaje de forma rápida y sencilla. Rotorazer corta horizontal o verticalmente, en línea recta, curva y realiza cortes de profundidad. Es tan ligera y tan fácil de manejar que incluso puede cortar hacia arriba. ¡Mira esto! Esto jamás se podría hacer con una sierra común porque atravesaría la tabla y rompería el cristal. Puedes cortar cualquier cosa sobre cualquier superficie sin dañar tu mesa y ahorrando tiempo y dinero. Está diseñada con un motor de 400 vatios con un armazón de calidad industrial que es duradero, increíblemente ligero y que cabe en la palma de la mano. Su protector ajustable permite cortes superficiales, medianos o profundos. Viene equipada con tres cuchillas. Una cuchilla es para cortar madera, la segunda corta metal y la tercera corta azulejos, travertino y mármol. Rotorazer viene equipada con su propio sistema quitapolvo. La increíble Rotorazer corta y no ensucia cada vez. Todo esto por un precio increíblemente bajo. Llama ahora.